Hola como están bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho, aquí les voy a dejar la receta de un dip de camarón que está riquísimo, es una botanita para el fin de semana, estos son los ingredientes que voy a estar ocupando. Una cajita de queso Philadelphia de 200 gramos, 100 gramos de camarón cocido, 50 gramos de aceitunas, estas son rellenas con pimiento rojo, una rama de apio, una pizca de pimienta negra molida y galletas Ritz para acompañar. Es solamente picar todos los ingredientes, al apio le voy a retirar las hojas y lo voy a quitar las hebras gruesas que tiene por encima. Este lo voy a picar bien finito. Y ya está listo. Igual voy a picar las aceitunas. Lo mismo con el camarón, bien picadito. Y ya está listo. Ya que está todo picado, le voy a poner un poquito nada más de pimienta negra molida. Y mezclo. Y por último le voy a añadir el queso Philadelphia. Y aquí solamente mezclar todo y ya va a quedar listo. Esta es una botana muy rápida, pero de verdad que está riquísimo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Si, está listo. así de fácil ya quedó aquí también si quisieran le pueden poner un poquito de chiles jalapeños en vinagre o un toquecito de chile chipotle y también agarra muy buen sabor yo solamente la voy a hacer así ahora la voy a emplatar lo voy a poner en este plato de madera una hojita de perejil nada más como decoración y las galletas aquí alrededor y miren así fue como quedó bien bonita y rica espero les haya gustado esta receta la preparen me platiquen qué tal les pareció y si son nuevos por aquí los invito a suscribirse a mi canal muchísimas gracias y feliz fin de semana y y y y y y